Lo que llevo puestas colección Otoño-Invierno de ETAM. Muchas gracias a sus vendedoras que esta semana me asesoraron con el vestuario. También muchas gracias a Claudia Dávalos del staff de Heritage que me ha peinado y también me ha realizado un brushing progresivo. Damos una vuelta de página y vemos el segmento de belleza y glamour. Hola Roxana, ¿qué tal? Como siempre en Peatonal Junín las últimas novedades. En esta oportunidad Lancome presenta la última colección de tonos de moda en labiales, Rouge in Love. Empecemos a conocerlos. Así es Roxana, Rouge in Love son 12 colores de alta potencia que duran hasta 6 horas, ligeros como una pluma. En su composición contienen una nueva generación de polímeros que permiten que el color se funda perfectamente en los labios, brindando un alto grado de confort gracias a una nueva capa de aceites concentrados. Además, poseen un efecto luminoso proporcionado por siliconas brillantes sobre la superficie de los labios y partículas de nácar con reflejos intensos que logran así un efecto luminoso y brillo duradero. Labios sensuales y muy bien hidratados. Así es, esta nueva colección presenta 12 colores divididos en un universo de 3 tipos de colores adaptados para la mañana, la tarde y la noche. Hay que venir a probarlos. Así es, y elegir el labial adecuado para cada persona. Le esperamos, como siempre, en Farmacia Peatonal Junín junto a Lancome y el asesoramiento de las consultoras. ¡Gracias!